en juan capítulo 20 somos testigos de un momento profundo yo diría súper profundo en la secuela de la resurrección de jesús ahí encontramos a maría magdalena en pie fuera de la tumba la tumba está vacía pero maría está llorando sus lágrimas tienen un significado muy profundo estas reflejan las emociones de muchos quizás tú o yo que hemos experimentado pérdidas desesperación pero que al final hemos tenido redención las lágrimas de maría hablan de la profundidad de su dolor y de la confusión que sintió al descubrir la tumba vacía su angustia reflejó la desesperación de los discípulos y de todos los que habían seguido a jesús y lo vieron crucificado su amado maestro su señor crucificado y enterrado en sus lágrimas encontramos este recordatorio está bien lamentarse está bien si te lamentas por tus pérdidas está bien si tienes pesar y lo expresas ante dios sin embargo algo notable sucedió y es que mientras maría lloraba de pronto se encontró con ella jesús pero resucitado inicialmente ella lo confundió con el jardinero solamente cuando jesús le llamó por su nombre y pronunció maría solamente en ese momento maría pudo reconocerlo en ese momento sus lágrimas de tristeza se convirtieron en lágrimas de alegría y en lágrimas de asombro la oscuridad de la desesperación se abrió y resplandeció la luz la luz de la esperanza la luz de la fe que vino a través de su encuentro con jesús el encuentro de maría con jesús nos debe enseñar que en nuestros momentos más profundos de desesperación muy bien nuestros momentos de desesperación más profundo esos momentos en los que nos sentimos abandonados que nos sentimos perdidos aún en esos momentos jesús está presente nos llama por nuestro nombre nos ofrece consuelo nos ofrece esperanza y nos ofrece redención así como las lágrimas de maría se transformaron en lágrimas de alegría también nuestras penas y tristezas pueden transformarse al encontrarnos con el salvador resucitado ese encuentro es necesario hoy recordemos las lágrimas de maría como un poderoso testimonio de ese poder de transformar que tiene la resurrección en cristo en nuestros momentos de dolor en esos momentos de oscuridad acuérdate recuérdalo recuerda jesús hazlo con fe y confianza y recuerda que él puede convertir tus lágrimas de desesperación en lágrimas de redención y alegría cuando lloremos también procuremos escuchar la voz de jesús llamándonos por nuestro nombre y experimentemos ese poder resucitador de su amor en nuestras vidas que dios te bendiga